Hoy te voy a enseñar algo que debes tener mucho cuidado en tu celular. Te va a servir bastante para que estés pendiente porque muchas de las veces con esto te pueden estar espiando. Antes de dedicarte a esto, quiero que te suscribas al canal, dejes tu like, compartas este video para que otras personas puedan ver que esto les va a servir bastante. Entonces vamos a comenzar. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar cuando te están tal vez espiando o qué es lo que debes darte cuenta? No sé, aquí en la parte de arriba superior derecha vas a ver un puntito bien pequeño de color verde o fosforescente, que lo puedes ver aquí, no sé si se puede ver. Ese puntito de ahí, ese puntito es cuando estás utilizando el micrófono. Y muchas de las veces que hay aplicaciones que uno no sabe que estás utilizando, o sea, tú no sabes si estás utilizando con esa aplicación el micrófono y puede ser que por medio de ese te estén espiando o grabando tu audio o alguna forma. Lo que aquí, lo que debes hacer es saber qué aplicación se está utilizando. ¿Cómo debes saber? Lo que vas a hacer es bajar esta parte de aquí, vas a bajarle las notificaciones y ahí se va a hacer, ese botón verde se va a hacer grande y ahí te va a salir como un micrófono. En ese micrófono vas a pulsar y te va a decir qué aplicación está utilizando. En este caso, la aplicación que estoy utilizando es el capturador de video, que es la captura de la imagen del propio celular. Pero eso puede ser ahí. En el caso de que tú, puede ser que te estés grabando un WhatsApp o estén grabando alguna otra aplicación que en este audio, puede servir con WhatsApp porque también WhatsApp es otro de los que te puede dar, ese botoncito verde te puede salir. Por ejemplo, si yo cojo y comienzo a grabar aquí, igual saltó, vieron que saltó el botón verde de acá, esa burbuja, ahí lo que debes hacer es lo mismo, vas a bajar notificaciones y le vas a pulsar en el botón verde y ahí te va a decir la otra aplicación que está siendo utilizada o está utilizando el micrófono, en uso en WhatsApp. Entonces, en el caso de que haya una aplicación, esto te lo indico ahorita, en el caso de que hay una aplicación que tú no sabías y está activado ese botón verde y no estás utilizando ni WhatsApp, ni capturador de imagen, ni nada de nada y tú no sabes, entonces, simplemente lo que vas a hacer es aquí salirte de ahí. Salir y desinstalar o eliminar esa aplicación, ya decides tú. Vamos a irnos nuevamente a pulsar ese botón verdecito, le vamos a ver ahí la aplicación que está utilizando, ya vamos a saber cuál es, pulsamos ahí y ahí te va a salir la lista de los permisos que tienen para utilizar o grabar con el micrófono. Pulsamos en el micrófono y le vamos a dar en no permitir. En este caso no lo voy a hacer porque está grabando mi capturador de imagen, pero tú debes darle no permitir. Si es que crees que tu aplicación la vas a seguir utilizando, en el caso de que no la vayas a utilizar, mejor la desinstalas. Por ejemplo, si yo me está grabando, por ejemplo, este LG TV Screen, está grabando audios y me están espiando a través de eso. Entonces, lo que vamos a hacer, aquí es sencillo, vamos a mantener pulsada la aplicación que quiero eliminar en este caso. No le voy a quitar permiso, sino le voy a eliminar. Le pulso en desinstalar. Te va a pedir si es que te va a apuntar si quieres instalar, le das en aceptar y listo. Pero en otro caso, si solo quieres quitarle los permisos y no puedes de esa forma, y en las notificaciones pulsas ahí, te va a sacar donde estás ahí con ese círculo, información y te va donde dice permisos. En permisos te quitas todos los permisos que tenga esta aplicación y listo. Con eso ya estará salvado y estará eliminado ese problema. Como ves, bien sencillo, espero que te sirva. Recuerda que puedes compartir, suscribirte al canal, dejar tu like. Y nos vemos. ¡Suscríbete al canal!